Flavio Chialba y a los 10 esta otra jugada el Chano que la aguanta por el costado la pierde, la recupera que Bocha le pone a Rodini que aprovecha las desatenciones de los defensores de San Carlos y define a los Cepeda toquecito suave al costado del arquero el goleador que aparece en estos momentos importantes allí está, aguantándola y tocándola suave no a los Rodini sino aquí más a los Cepeda la montaña humana para festejar junto a José María Rodini la alegría del público que aplaudía saltaba y festejaba junto a su equipo